Este 2023 se llevará a cabo una edición más de la Caravana del Día de Muertos en la Delegación Terán en Tuxtla Gutiérrez. La cita será el próximo miércoles 1 de noviembre a las 7 de la noche por las principales calles de esta tradicional colonia tuxtleca, específicamente sobre la Quinta Poniente y Primera Norte. Lo más importante de esta caravana, aparte que llega una gran mayoría de personas ya grandes, jóvenes, adultos, que sean que los papás acompañen a sus hijos, que vengan disfrazados en lo más bonito que quieran, darles una gran variedad de infinidad de frases, porque queremos que se conserve esa paz, que no se quiera. Esta tradición surgió hace 10 años, cuando un grupo de primos se disfrazaron con la misma temática y recorrieron las calles de Terán. Posteriormente, los vecinos y amigos se unieron a esta caravana y actualmente participan cientos de personas en esta tradición misma, que se mantiene vigente en nuestro país, en el marco de una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana. Porque un pueblo sin historia, leyendas, tradiciones y cultura, simplemente no existe. Aquel pueblo que no tenga esas cosas, simplemente está borrado del marco. La finalidad es preservar las tradiciones y fomentar la convivencia, festejar con niñas, niños, jóvenes y adultos esta celebración, en un ambiente festivo, con desfile de carros alegóricos, concursos de disfraces, con premios en efectivo, participación de tamborileros para chicos, colocación de altares, catrinas y un DJ que amenizará esta celebración del Día de Muertos. Ángel Gómez, Meganoticias. Ángel Gómez, Meganoticias.